Hola, soy el Dr. José Luis Dadino, les voy a presentar un caso raro de una mucorbecosis órbito maxilar cutánea, publicada en la International Journal of Science and Research. Haré los comentarios del caso hablando en español, mi lengua natal por ser argentino, y la presentación escrita se realizará en idioma inglés. Resumen, encontrarán a vuestra disposición el resumen del caso en inglés y en castellano. Introducción, la mucorbecosis es una afección micótica poco frecuente que se asocia a cuadros de inmunodepresión, especialmente la diabetes como en nuestro paciente. La produce un hongo aerobioso, prófito y oportunista de la clase sigomisetes del orden mucorales, que produce una afección de curso agudo con destrucción tisular e invasión vascular. Las esporas ingresan al organismo por funciones de continuidad, especialmente cutáneas, pudiendo producir lesiones necróticas locales por vías respiratorias. También se implantan en la mucosa oral y por otras vías también ingresan como por la vía conjuntival y en menor frecuencia por catéteres. Las esporas están habitualmente en la tierra y suelos húmedos con alto contenido de nitrógeno. Una vez que el hongo ingresa al organismo, invade la lámina elástica de las arterias, venas y linfáticos, determinando trombosis con la consiguiente isquemia de los tejidos. Conlleva un deterioro de la inmunidad, alterando la efectividad en la macrofagia de los glóbulos blancos. Hay distintas formas clínicas. La más común es la rinocerebral, el segundo lugar la pulmonar, luego la gastrointestinal y finalmente la sistémica. La mortalidad oscila entre el 20 y el 70%. Caso clínico. Se trata de un paciente de 43 años, trabajador rural, que consulta inicialmente por un cuadro de vías aéreas superiores sin malestar general. Durante la internación se le diagnostica diabetes mellitus, no conocida por él, con glucenas mayores a 300 mg por decilitro. Se realizó cultivo por punción del seno, el cual resultó mucornicosis. Su puerta de entrada había sido una lesión cutánea en el tobillo derecho, que evolucionó con una escala necrótica de 2 cm de diámetro y se suscribió sin progresión local. Y cuyo cultivo también fue mucornicosis. Al ingreso a nuestro centro, presentaba al agostalmos compromiso de la motilidad ocular derecha con visión normal. Una tomografía axial computada con reconstrucción 3D mostró compromiso cortical del seno maxilar superior derecho, destrucción de los cornetes, compromiso del piso orbitario y de la grasa retroocular, con extensión a la fosa perigoidea y ocupación de los senos frontal y esfenoidal. Se puede observar la tomografía, donde se ve la destrucción del maxilar superior. Aquí se visualiza el compromiso del seno y de la órbita. Podemos ver la afectación del párpado inferior. Y aquí se observa la destrucción del paladar óseo. Solicitamos el prequirúrgico y se intervino bajo anestesia general, realizando la incesión de Weber-Ferguson. Se comprobó destrucción completa del maxilar superior, del paladar duro, del piso orbitario y la pared lateral de la fosa nasal. Procedimos a la resección completa de la fosa trigo-palatina y se extrajo material, cuyo cultivo nuevamente diagnosticó mucormicosis. Se observa la fotografía del intraoperatorio, en donde se puede ver la destrucción del maxilar superior y el piso orbitario junto con la nariz. Aquí se observa la extensión a la destrucción del piso orbitario y la grasa periorbitaria. Se dejó un catéter para la instalación local de anfotelicina B, 50 mg cada 8 horas, y una sonda nasocesional para la alimentación enteral y vía parenteral para la aplicación de anfotelicina B, 1.5 mg por kilo día. Desafortunadamente, el enfermo fallece a las 72 horas por un cuadro convulsivo y un paro cardiorrespiratorio posterior. Se observa el posoperatorio inmediato a las 6 horas, donde se evidencia el catéter para la instalación local de la anfotelicina en la mejilla derecha. Discusión. Kurchenmeister, en 1855, presentó el primer caso de mucormicosis en un paciente con cáncer de pulmón. Luego, en 1885, Paltauf crea el término mucormicosis y describe el primer caso rinocinusal. Habitualmente, se reconocen dos formas, una primaria cutánea y una secundaria a localizaciones metastásicas. La mucormicosis facial suele ser unilateral, extendiéndose rápidamente a tejidos contiguos. El compromiso del seno etmoidal se observa entre el 60 y el 100% de los casos. La diabetes es el factor predisponente más común. Los pacientes muestran una disminución de la función fagocítica de los neutrófilos y de la adherencia a la pared endotelial. En el paciente inmunocomprometido, los macrófagos previenen la infección por medio de la fagocitosis y procesos oxidativos que le permiten eliminar las esporas. Cuando esta función está alterada, no se eliminan y se transforman en hifas, lo que produce, consecuentemente, la invasión tisular. La hiperglucemia y la acidosis disminuyen la quimiotaxis macrofágica. Varios autores citan a la fosa trigopalatina como el principal reservorio de MUCOR y desde allí se disemina a otros sitios. La necrosis tendría su explicación en las trombosis arteriales y venosas que conllevan a la lesión tisular. La necrosis isquémica y la trombosis generan bajo flujo sanguíneo, lo que favorece la proliferación micótica. Por este motivo es que algunos autores sugieren que el uso de la terapia antifúngica local puede ser una instancia muy útil. El gol estándar para la terapéutica es la cirugía precoz para el debridamiento amplio asociado a la terapia antifúngica sistémica obviamente. Conclusión La mucormicosis, si bien es poco frecuente, es considerada una emergencia debido a la evolución rápida y agresiva de este microorganismo y su elevada mortalidad. Debe ser sospechada en todo paciente inmuno comprometido con lesiones cutáneas, especialmente necróticas y afecciones oftalmológicas de rápida aparición y progresión. Tienen a continuación la bibliografía consultada para la elaboración de este trabajo. Gracias por vuestra atención.